¡Pip! 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 Oye bien, ha sido reggaeton con Manfloh Directamente para Habana De Manolito Simones y su trago para ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba todo el mundo! ¡Mano arriba! Control, control, muchacha darte un control Control, control, no pruebas malas y cura por favor No me digas que la noche fue muy dura Y no tuviste la cordura para andarle vacío Y el motivo era dejarme para irte de parrante Y no prestarme la débil atención Te perdono Yo A mi modo Yo Es que ese cuerpo necesita calor Su atención Por favor Es que ese cuerpo necesita algún El ranadazo Control, control, muchacha darte un control ¿Y qué más? Control, control, no pruebas malas y cura por favor ¡Sube! Dale ahí, dale ahí A ti A ti Te sobran los valores y te sobran las razones Para marcharte Comente que no voy a detenerte No soy bien para valorarte Si tu cuerpo pide vacilón Dale vacilón, dale relleno Si tu cuerpo pide más Dale de más Dale de más ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! Control, control, muchacha darte un control ¿Y qué más? Control, control, no pruebas malas y cura por favor Dale ahí, dale ahí Queño ¿Cuál es la muchacha que quiere marcharse? ¡Sube! No vengan el tiempo y agarren la calle Una mini viejotica para relajarse ¡Vamos! Para arriba la que van a sufocarse Control, control, muchacha darte un control ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dale reggaeton Dale reggaeton Dale reggaeton Dale reggaeton Dale alegría a tu cuerpo Dale reggaeton Muchos movimientos Venga la que bailes sola porque tienes mucho gole Tienes mucho tiempo Control, control, muchacha darte un control ¿Y qué más? Si no puedo contigo Reggaeton Dale reggaeton Dale reggaeton ¡No me critiques! A ti te sobran los valores Te sobran las razones Para marcharte Comprende que no voy a detenerte No soy quien para valorarte Si tu cuerpo pide vacilón Dale vacilón, dale reggaeton Si tu cuerpo pide más Dale más, pero con control Si tu cuerpo pide reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton Repito, déjala que baile sola Mueve tu carrera como quieras, Lola Si tu cuerpo pide reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton Y yo te doy reggaeton, mami, dale, dale Tú me das un vacilón, mami, dame, dame Dame, dame A pro, a pro Con control de reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton Tra, 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 tra A pro, a pro Con control de reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton Tu sabes que yo Dale reggaeton, dale reggaeton ¡Gracias por ver! Gracias.